Suspectíricas perfectas, Mr. Mosco 2013 Los esquineros malditos, es my producciones, tu que es familia Siempre es necesario, el coturrio en el barrio Con el Mr. Mosco nos gastamos el salario Tráiganse las viejas, no quiero nada ordinario Si te haces pa' atrás, evítate comentarios Cervezas heladas, con viejas encueradas Andando bien drogados, en las noches alargadas Hip hop en el barrio, como tú lo soñabas Malandros en el party, con bebidas importadas Lolo en las calles, de graffiti coloreadas Tatuajes en los brazos, el abdomen y en la cara Coturreos en el barrio, a fin de cuentas, men Esto va pa' largo, ya somos más de 100 Hasta que amanezca, con los toques de yesca Ponernos bien locotes, pa' seguir la pincha fiesta No hay ningún motivo, que acaso te molesta El fin de semana, santanitas y sin testa Coturreos en la hood, with the Miss Hermoso Crew Tráiganse las cañas, las cervezas y la cruz Con torreos en el barrio, así se vive a diario Con el perico y la mota como todo un mercenario Con torreos en el barrio, esto se vive a diario Sigo quemando la hierba, eso hasta que amanezca Con mi homie el suspense, en la calle tú me ves Con la jaina toda madre, ese cuento hasta el 3 1, 2, 3, sigue mi ritmo, sigue mi flow Representando Santa Anita de Alisco En mis temas con Liru Sema Sé que te quema, este es mi lema Yema, flema, sema, quema, quema Como si fuera la leva Frega, shut up Espérame carnal, saca las caguamas Esta madre me secó la garganta Ahora sí Saca las caguamas homie, esto va pa' largo Estos son los cotorreos aquí en el barrio Esto es lo mismo del diario Con calvo así, cigarro Seguimos cotorreando la jaina A un lado, homie están bailando La raflita está brincando El sistema toda madre está sonando Cotorreos en el barrio Esto siempre ha sido a diario, puto Cotorreos en la hood Así se vive a diario Con la película en la mota Como todo un mercenario Cotorreos en la hood With the Miss Hermoso Crew Tráiganse las jainas, las cervezas y la cuch Cotorreos en el barrio Así se vive a diario Con la película en la mota Como todo un mercenario Cotorreos en la hood With the Miss Hermoso Crew Tráiganse las jainas, las cervezas y la cuch Cotorreos en el barrio Así se vive a diario Con la película en la mota Como todo un mercenario Gracias.